Ok, vamos a resolver el problema 50 de la tarea 4. La tarea 4 habla de factor de potencia, y este problema pues es de potencia compleja, de hecho. Bueno, lo que nos dicen es que encontremos la potencia compleja, que se le entrega una carga, que en el inciso A consume 500 BA y opera a un factor de potencia de 0.75 adelantado, leading. En el inciso B consume 500 watts, no BA como en el inciso A, watts. Al nuevo factor de potencia. Y en el inciso C, absorbe o consume, o se le entrega, que es lo mismo, menos 500 BAR, voltamper reactivo. Y el factor de potencia es de 0.75. No nos dicen si es adelantado o atrasado, pero como esto es negativo, eso quiere decir que es adelantado. O sea, es el leading. Bueno. Esto se resuelve así. Espérdense que se ponga así. El inciso A. Cuando lo dicen 500 BA, automáticamente nos están diciendo la magnitud de la potencia compleja. Como es lo que absorbe, o sea, la entrega, que es lo mismo, a la carga, se refiere a la magnitud de SL. Las unidades mismas nos lo dicen. Esta es la potencia aparente. Y el factor de potencia, acuérdese que es, al sacar arco coseno, nos da el ángulo del factor de potencia, del power factor. Repito, cuando dice leading o adelantado, eso nos dice que el ángulo es negativo, ¿ok? Y, por lo tanto, el ángulo del factor de potencia es arco coseno de 0.75, y eso es menos 41.41. Y con eso ya puedo construir mi potencia compleja, que es SL igual a 500 ángulo de menos 41.41 o, en rectangular, 3.75 menos J, 3.30.7. Ambos en BA voltamper. Y ya. En el inciso B nos dan ahora 500 watts. Mismo factor de potencia. Yo tengo que recordar que la potencia promedio se calcula con esta fórmula. B por I, que es la potencia aparente, por el factor de potencia. Para los que no se acuerden, el factor de potencia es coseno de teta menos fi, ¿verdad? El ángulo del factor de potencia. Coseno de teta menos fi. Bueno, me dicen que son 500 watts. O sea, se me están dando la potencia. Estos son 500 watts. Entonces, yo despejo de ahí VI, la potencia aparente. Encuentro que es, despejando la 500, entre el PF, que me lo dan, 0.75. Y bueno, pues es 666.7 voltamper, el valor de la potencia aparente. Y como ya tengo este valor, ya sé que la potencia compleja de la carga será 667 y el ángulo, pues es el mismo, ¿no? Que es el mismo factor de potencia, 0.75. Menos 41.41, porque es adelantado. O en rectangular, 500 menos J, 4, 4, 1. En el inciso C, bueno, ya, ¿no? En el inciso C, me dan 500 bar negativos. Los bar o volamper reactivo son la medida de la potencia reactiva, símbolo Q. Se calcula como VI seno de teta menos fi. Recuerdo que la potencia compleja, pequeño paréntesis, es P más JQ o ese ángulo de teta menos fi. ¿Ok? Entonces, esta es la P, esta P, y esta Q es esta Q. Entonces, en rectangular, aquí está, saca con la Q con seno y la P con coseno. Bueno, encuentro, o más bien calculo la VI, la potencia aparente del inciso C. ¿Cómo? Pues sé que Q es menos 500 y calculo el seno de menos 41.41, que es el ángulo del factor de potencia. ¿Cómo se encontró? Con arco coseno de 0.75. En los tres incisos, el factor de potencia es el mismo. Y es adelantado. En el inciso C, sé que es adelantado por el signo de los 500. Al ser negativo, es capacitivo, o sea, es adelantado. Eso lo hace negativo. Entonces, seno de menos 41. Por eso es que el VI, cuando ustedes lo calculan, es menos entre menos, les queda más. Y con esta potencia aparente, ya calculan ustedes que la potencia compleja es aparente, ángulo de esto, o en rectangular, 5669 menos J500. Y esas son las respuestas a los tres incisos. Entonces, vean cómo les puedo dar diferentes datos, o sea, les pueden dar diferentes datos, y encontrar ustedes la potencia compleja. Conociendo estas relaciones, ¿verdad? Que van en su formulario. Bueno, y ese sería el problema 50 de la tarea 4.